Ay, en mi corazón una inquietud Hoy te veo tan distante Ay, algo que me aleja de tu amor De repente tú cambiaste hoy Inseguro estoy en estar sin ti Sé que me harás sufrir Anoche yo sentí que me besaste diferente Y me quedé sin saber qué hacer Yo te conozco y sé Que algo no anda bien, ven, dime la verdad No quiero imaginar Que vuelva el sol al final No sé por qué ha cambiado tu actitud Ojalá que todo sea un error No quiero comprobar que te perdí Ni que nuestro amor se acabe Oigo una voz que se hunde en mí Que me vuelve a repetir lo que no quiero oír Anoche yo sentí que me besaste diferente Y me quedé sin saber qué hacer Yo te conozco y sé Que algo no anda bien, ven, dime la verdad No quiero imaginar Que vuelva el sol al final Yo te conozco y sé Yo te conozco y sé